Hola, comunidad de Rosebrief. El día de hoy nos encontramos con Paula Ospina, Head of Marketing de México y Latinoamérica de HCBC, para platicar un poco sobre su experiencia en los EFI Awards de este año. Hola, Paula, mucho gusto, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Entonces, pues, bueno, vamos a comenzar con nuestra plática. La primera pregunta que tenemos es que, ¿nos podrías contar cuáles son tus pensamientos, emociones y experiencia que te han atravesado al ser parte del jurado de los EFI Awards 2023? Perfecto, Diana, pues, muchísimas gracias por la invitación y siempre gustosa de acompañar tanto al programa como a compartir mi experiencia participando, pues, como marca participante y como juez también, ¿no? Es muy interesante. Creo que en 2023 el nivel de las cosas que se vieron fue bastante interesante, muchísima innovación. Creo que cada vez el marketing se enfoca más en traer innovación de productos, innovación de comunicación, innovación en las propuestas de valor para poder demostrar realmente cómo se materializan los productos y servicios de las marcas que ofrecemos. Y eso se debe haber reflejado en las campañas y en las iniciativas que estuvimos evaluando, ¿no? Entonces, pues, muy interesante. Creo que hay muchísimo por premiar, muchísimo por celebrar la industria en México y también está muy bueno ver que cada vez nos enfocamos más en objetivos, ¿no? Yo participé como juez un par de años y pensando del año anterior a este, creo que este año sentí que los casos venían un poco más enfocados en objetivos, no necesariamente todos de efectividad, pero sí muchísimo más claro la definición de estos objetivos al principio del caso, lo cual siempre en los EFIS ayuda para que pueda ser muchísimo más claro el impacto y podamos los jueces tomar decisiones. Entonces, pues, bueno, eso te puedo contar. Como siempre, un jurado de alto nivel, casos de alto nivel, muchísimas marcas participando y muchísimas agencias participando y pues siempre se genera una dinámica muy interesante. Ok, y bueno, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué significa representar a HCBC en estos premios? Bueno, siempre es un honor, siempre siento que estar ahí como jurado, estar ahí con tus casos, pasen o no pasen, sean los premiados o no los premiados, siempre como que leo a la vara de lo que estás haciendo y busca siempre estar en ese reto continuo como profesional, como equipo y como marca. Y eso es lo que nos marcamos en HCBC como nuestro norte, ¿no? Siempre estarnos retando, siempre estar tomando riesgos que valgan la pena, siempre estar pensando en los usuarios y cómo podemos mejorar sus vidas y cómo podemos entregar una propuesta que realmente haga sentido para ellos, ¿no? Entonces, ir a los EFIS, escuchar lo que otras marcas están haciendo, entender cómo la industria está evolucionando, siempre es un honor y siempre es un, da un enriquecimiento personal y pues también de cara al equipo y a la marca internamente. Sí, justo me, bueno, contabas hace un rato como esto de los objetivos que observabas como en las distintas campañas, marcas que se han estado evaluando, entonces, ¿qué es lo que ha sido más gratificante para ti en estas rondas de evaluación de los EFIS? Más gratificante. Qué buena pregunta. Pues yo creo que hay dos tendencias que me sorprendieron. una tendencia que me llamó muchísimo la atención y era la tendencia a que hay mucho enfoque en celebrar México y la cultura. La cultura mexicana y porque lo que lo que somos en México, que yo como extranjera ya me siento parte de lo que celebramos culturalmente aquí, pues cómo se vuelve parte importante de lo que queremos comunicar y de lo que queremos comunicar y de lo que queremos contar a los mexicanos y hacia el mundo. Ok, entonces, bueno, a esto que me cuentas, este factor identitario, la verdad a mí me parece súper interesante, ¿no? Como que justo se ha estado reforzando como mucho en un montón de campañas que hemos visto en este año. Y pues, un poco avanzando a las siguientes preguntas, ¿consideras que existe algún factor decisivo a la hora de evaluar las campañas de este año? ¿Algún factor decisivo? No, pues yo creo que volviendo a este tema de los objetivos es muy importante tener claridad de lo que quieres hacer y el valor que quieres entregar a los usuarios y a la marca con las campañas para que puedan ser dignas de un EFI, ¿no? Para que puedan realmente demostrar esa efectividad y cómo se logra a lo largo del tiempo. Creo que esto que se denomina como los vanity metrics empiezan a ser desplazados o han sido muy desplazados en estos premios que realmente se enfocan en la efectividad, en el valor generado por la comunicación y la creatividad y la campaña y la innovación del producto, de marca, de todo. Y creo que eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque definitivamente el marketing de hoy en día es un marketing de datos, es un marketing enfocado a crecimiento de marca, sí, pero medible. Enfocado a crecimiento de ventas, sí, pero tangible. Entonces, estos premios cada vez van a ser más y más relevantes por eso. Sí, claro. Y bueno, ya vamos a ir un poco hacia las preguntas finales porque esta va a ser una entrevista chiquilla para estar platicando un poco contigo, sí. Y este, bueno, mi pregunta aquí es, ¿qué consejo le darías a las personas que nos dedicamos al marketing? Y pues, más que nada, si nuestra meta o la meta de nuestra audiencia es ganar un EFI en el futuro. Pues definitivamente creo que es importante tener como capacidad de priorización de por qué estamos haciendo cada cosa que estamos haciendo, ¿no? Creo que como personas que trabajamos en marketing nos dejamos en términos de creatividad, suena muy bien, por las cosas que en términos de publicitario es como que muy, muy ahora tenemos que siempre estar buscando la combinación de todo, el resultado sobre todo, y por eso es tan, tan importante siempre arrancar desde un objetivo conocido y compartido entre la marca y pues, por supuesto, sus partners de agencias con los que trabaja. Ok, pues bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. A la comunidad de Rose Reef le encanta escuchar de viva voz, pues justo todas estas experiencias específicamente de jurados y personas que ya llevan un ratote en la industria y pues, te agradecemos mucho por el tiempo y les recordamos a todos, todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan al pendiente de nuestras futuras entrevistas. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti, Diana, y pues a toda la comunidad que nos permite estar aquí y contarles un poco sobre lo que hacemos.